que yo estoy viviendo en estos momentos este chaleco. Producción Nacional y Bolivia TV quiere apostar también por estos pequeños y medianos empresarios que realizan una feria muy importante en la ciudad del Alto. Acompáñenme y vamos a conversar inmediatamente con nuestras invitadas. Le damos la bienvenida a la señora Paola Coaquire y también a Mary... Paola Choc y Mary Coaquire en todo caso. Muchísimas gracias por estar acá, por habernos visitado y también por haber traído todos estos productos que van a ser ofertados en esta feria que justamente ha iniciado ya en el campo ferial del Alto y que se extiende hasta el próximo 14 de agosto, tengo entendido. Exactamente, nosotros estamos organizando una feria que se ha inaugurado el 4 de agosto con la presencia de nuestro hermano presidente y también hemos tenido algunos percances del tiempo, pues también algunos quizás se hayan debido abandonar, ¿no? Entonces, los que están en la feria, los que están exponiendo, los que más necesitan exponer sus productos, están en el campo ferial, por eso yo les invito al Ciudad del Alto, a toda su familia que vengan a ver los productos que tenemos y todos los que están exponiendo, ¿no? Entonces, decirles que desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche son sábados y domingos, que se va a terminar domingo. Y el día jueves y viernes estamos de 3 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Participan decenas de expositores en varios rubros, como el alimento, cuero, madera, metal, metánica, textiles, construcción y también servicios. Lo más importante, que está organizado por la Federación Regional de la Micro y Pequeñas Empresas del Alto con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo, esto para promover la capacidad productiva de esta ciudad, la capacidad innovadora también de la ciudad más joven.